La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el consejero delegado de Acuona, Ismael Olmedo Cano, han firmado un convenio de colaboración por el que la entidad que gestiona el ciclo integral del agua en Ciudad Real se compromete a financiar siete becas por valor total de 3.500 euros destinadas a deportistas de cuatro clubes deportivos de Ciudad Real. Se trata del club deportivo manchego de Ciudad Real de fútbol, el balonmano Alarcos y el balonmano Caserío y también como novedad se incorpora el club baloncesto Cervantes. El consejero delegado de Acuona, Ismael Olmedo, se mostraba muy satisfecho de impulsar estas iniciativas porque es un agrado, reafirma el compromiso social de la empresa y es muy importante que la gente de Ciudad Real nos vea que somos capaces de ayudar al municipio en todas estas iniciativas. Además avanzaba que seguiremos apoyando el deporte y estas iniciativas de carácter social e intentaremos hacer un esfuerzo más como estamos haciendo en los últimos años.